Daniel Silva no está en Chile, sino que está en el extranjero, pero desde allá nos va a mandar una noticia que es bien curiosa. Va a haber un eclipse lunar en fiestas patrias y tal vez nos va a tocar acá en distintas zonas del país. ¿Y eso qué significará? ¿Un presagio de algo, por ejemplo? Daniel Silva, amigo mío, ¿dónde te encontramos? Bienvenido, un gusto. Querido, querido Rodrigo Sepúlveda, ¿cómo están ustedes? Miren, ahora estoy en la Meca, en el corazón de la tecnología. Estamos de viaje, el planeta futuro está de viaje y estamos en Berlín. Estamos en el edificio Mese, donde están haciendo la feria más antigua de tecnología de Europa, que se llama IFA, IFA 2024. Pero antes de mostrarles tecnología que van a estar en las casas, en los dormitorios, en las cocinas de todo el mundo, primero tenemos que hablar de Chile, porque efectivamente, tú bien lo decía Rodrigo, en los próximos días vamos a tener el tercer evento lunar, el tercer evento astronómico que involucra a la Luna en nuestro país. Estamos hablando de un eclipse lunar que va a ser parcial, es decir, aquí hay una alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna. En este caso, somos nosotros, es la Tierra la que está tapando un poco la luz que le llega a la Luna directamente desde el Sol. Ahora, no va a ser completamente directo, no va a ser completamente total, por lo tanto, no se va a oscurecer la Luna por completo. Sin embargo, igual va a ser un evento espectacular que ustedes van a poder ver. Y esto es importante porque va a coincidir con nuestra celebración patria, va a coincidir con las fiestas patrias. La Luna es muy importante para muchísima gente, controla las mareas, algunos lo correlacionan también con los estados de ánimo. Lo importante es que esto va a ocurrir y se va a poder observar, si es que el cielo lo permite en todo el país, y si es que no está nublado, pero se va a poder observar la Luna oscurecida bastante. Y esto es mucha tensión porque ustedes en la noche, pasadas las 10, 11 de la noche, van a tener que observar hacia el cielo. Ojo, esto va a ser el 17 de septiembre. Ahora, hay lugares de Chile donde esto se va a ver bastante mejor. ¿A qué hora? Y también se va a ver el 18 de septiembre. Ojo con esto, así que ya lo sabe, si está en la ciudad y quiere ver un eclipse parcial de Luna, que va a ser muy hermoso por lo demás, escuche la siguiente recomendación que nos da una especialista. Dale. La noche del próximo 17 de septiembre tendremos un eclipse parcial de Luna, lo que significa que la Tierra se ubicará entre el Sol y nuestro satélite natural, proyectando su sombra sobre ella. En un eclipse lunar parcial, solo una fracción de la Luna queda cubierta por la sombra de la Tierra, lo que en este caso es algo así como un 3% aproximadamente. Lo podremos observar desde todo el territorio nacional, siguiendo el recorrido de la Luna en el cielo, desde su salida por el este, y apreciaremos el máximo del eclipse a eso de un cuarto para las 12 de la noche. Bueno, hay mucha gente viéndonos hasta ahora y mucha gente preguntando también, Daniel, respecto a este eclipse. Sí, y lo que dicen los especialistas, lo que marcas tú también, es que va a ser parcial, pero eso significa que se va a ver solo en algunos lugares o en Chile completo tendremos la posibilidad de mirarlo. ¿Qué te han dicho desde ya, desde Alemania? Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Se va a ver desde casi todas partes del mundo. Atención con esto. Ahora, en el inferior sur se va a ver bastante bien este fenómeno. El punto es, va a variar dependiendo de la región, dependiendo del lugar. Va a tener que ver, Rodrigo, más bien con el tiempo. Va a tener que ver con la posibilidad de que aparezcan nubes. Así que atención, porque dependiendo de eso, porque en el fondo cuando hay nubes no podemos ver la Luna igual. Entonces, si no hay nubes, usted va a poder ver este fenómeno. Al ser parcial, eso quiere decir que no está directamente tapando toda la luz del sol, por lo tanto no se va a ver completamente oscurecida. Sin embargo, va a ser evidente, va a ser visible. Mucha atención la noche entonces del 17, cuando estén ahí en el tiquitiquití, cuando estén bailando, cuando estén en la ronda, o si están en casa. Cualquier persona que pueda tener acceso a esa hora a mirar al cielo y se vea la Luna, va a haber un efecto. La Luna va a estar oscurecida en un porcentaje muy... No va a estar completamente cubierta, porque no es eclipse total, sino que es parcial. Como les digo, en todos los eclipse hay alineaciones, pero en este caso la Tierra está entre el Sol y la Luna. Y parte de esa sombra que nosotros proyectamos, le quita justamente luz a nuestro satélite natural, que es uno de los más grandes del sistema solar, hay que decirlo. Ahora, el detalle de dónde se va a ver mejor, a qué hora va a ser esto, porque va a ser parte del 17 y parte también de la madrugada del 18. Todo eso, querido Rodrigo, hablamos con la gente de meganoticias.cel, usted sabe que eso es lo que están haciendo y ya tiene lista una nota con todos los detalles, los pormenores de este evento astronómico que no se pueden perder. ¿Le parece, don Rodrigo? ¿Cómo no? ¿Con un poquito de tecnología? Sí, 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 sí. La última pregunta que te voy a hacer antes de que comience el recorrido... ¿Se alcanza a ver? Dame dos cosas. Cuando hablas tú parcialmente, en esta oscuridad que vamos a presenciar, los especialistas, ¿de qué porcentaje te hablan cuando ellos se refieren a un eclipse parcial, para definirlo? Sí, tiene que ver con la cantidad de luz que le llega a la luna. Al no ser total, quiere decir que la luna no está perfectamente alineada con nosotros, o al menos la sombra, la umbra y la penumbra. La sombra no es completa, por lo tanto, tú vas a ver, se habla de un 70, un 80%, pero gran parte de la luna va a estar oscurecida. Por eso se habla de un porcentaje importante. Y por eso, además, se dice, Rodrigo, que esto va a ser super visible. Hay otros fenómenos con la luna que a veces se publicitan mucho, pero que uno mira y la verdad es que no se ve tan claramente. En este caso, insisto, el 17 de septiembre vamos a tener un eclipse casi total. O sea, va a estar casi completamente oscurecida la luna durante harto rato. Esto no va a ser muy breve. Por eso te digo, va a ser parte de la noche del 17 y parte de la madrugada del 18. Lo importante es que usted, donde esté, pueda observar la luna ese día en todo Chile y va a poder observar este fenómeno que es increíble y que además llama la atención de mucha, mucha gente. Es un fenómeno gratuito, podemos decir, para gran parte del mundo. Sí, bien, está marcando la agenda noticiosa también. El equipo de Megatiempo también se está preocupando. Meganoticias.cl trabajando para entregar esta información que nos viene desde Alemania.